Chicos, lo estamos buscando, hola chico y chico, estamos buscando una estafadora, que eso creo, porque se ha metido en mi servidor y no es amigo mío, así que no sé dónde está. Hola papi Noel, estaba hablando con ella, pero se ha ido, no sé cómo entró, bueno, a lo que íbamos, vamos a crecer a nuestro dragoncito, vamos a crecerlo, porque si no lo encontramos. ¿Qué? ¿Está aquí? Uy, me lo voy a agordar. Me lo voy a agordar, me lo voy a agordar. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Tío, bro, 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 yo un coche rosa. ¿Cómo entrasteis a mi servidor privado? ¿Cómo entrasteis a mi servidor privado? ¿Qué? ¿De qué? Esto va. ¿Y qué? Tío, ¿pero cómo entró? ¿El tío habló en luz? Bueno, chicos, creo que quiere traer y me voy a poner a comercio. Vale, lo vamos a dar al coche, el dragón, el metalbox, lo que me da. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Hola, ¿qué te pasa, niño? Creo que quiere dos cosas. Esto es un metalbox. Vale, 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 vale. ¿Qué hago aceptando? ¿Qué hago aceptando solo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No estafo. Me quiere hablar. ¿Quieres decir cómo leñes en trastes? Me lo coge el coche. ¿Pero cómo leñes en trastes? Lo voy a decir, lo voy a decir. No se me cabe. Me prometía. Quiero decir cómo leñes en trastes. Niña, niña, niña. Cabrón. Te puedes pulsar de mi servidor. Me cierra la puerta. Vale, chicos, después de dos años acabo de poder entrar. ¿Qué hace aquí? En esta casa de niña. ¿Quieres el metal? ¿Quieres el metal? ¿Quieres el metal? ¿Quieres el metal? Se va. ¿Se ha ido del juego? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido de...? ¡Niña! ¿Quieres el metal? ¿Si? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es el metal? ¿Qué es? Se lo voy a dar Chicos No pasa nada Podemos conseguir otro Trajando Vale Chicos Les se lo voy a dar Y voy a hacer un corte Vale chicos Les voy a dar Un Metal Ox Da igual Porque podemos conseguir otro Trajando Pero chicos Es que se lo tengo que dar Aquí A donde va 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 Y No lo voy a aceptar Hasta que Veo A mi casa Y que entraba a mi casa Entraba a mi Y me acepta Pero si que está loca Entra Eeeh 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 La buqueo chicos Es que se me olvidó Bloquearlo A donde va Que está aquí En mi piscina Ok Si Te Doy Mi Me Tal O Os Te Vas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¿Así? ¿O No? ¿Dónde se metió? Me ¿Dónde está? Chicos ¿Dónde está? Pero Te Vas De Mi Servidor mi servidor privado, pero te vas de mi servidor privado, que yo no quiero, no hay chico, hay chico y ha dicho que ya sale y se lo he dado, sal, adiós.